Míster, perdone, sé que igual es una obviedad, pero está bien la confirmación porque ha hablado de un trabajo para recopilar futbolistas, de las necesidades que tiene la plantilla, pero usted puede confirmar, porque le han confirmado a usted también, porque tiene que ver directamente si el Valencia dispone de fair play financiero para hacer un fichaje o quizá porque no más, si usted tiene la certeza de que el Valencia dispone de fair play. Bueno, yo confío en que sí, yo creo que sí, el FC Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres, he leído por 55 millones, no sé las cifras exactas, iba a fichar a Morata y bueno, el presidente anuncia más fichajes, incluso Haaland, posible, donde está el fair play, ¿no? O sea, entonces nosotros, si queremos ser un club grande, pues también tenemos que fichar, obviamente, y no es porque lo diga yo, es la realidad. Entonces, lo dije hace poco, el FC Barcelona ha fichado a Xavi, ha visto que no le da para llegar a pelear por Champions o estar entre los mejores y tiene que fichar, esta es la realidad, aquí milagros en fútbol se dan muy poquitos.